El general descuido vuestro, amigos, el no mirar por lo que tanto os toca. Levanta a los caídos enemigos y vuestro esfuerzo y opinión a poca. Tienen nos los romanos encerrados y con cobardes mañas nos destruyen. Ni con matar muriendo no hay vengarnos. Ni podemos sin alas escaparos. De vuestro acuerdo gentil los romanos burlarán. Porque decidme que harán tres mil contra ochenta mil. Todos los bienes del mundo pasan presto en su memoria. Salvo la fama y la gloria, el tiempo llevado. Y si nada no has hallado de que deba dar disculpa, ¿por qué me das tanta culpa de que sea enamorado? No sabes los muchos años que tras lira ando perdido. Todos son bienes fortunos y de muy poca memoria. Salvo la fama y la gloria. Salvo la fama y la gloria. Gracias por ver el video.